Me llamo Artur Guishu y soy sociólogo. Hice mi tesis sobre los movimientos de plazas 15M, Gezi y Nui Debu. Ahora trabajo sobre las cooperativas de reparto en bici aquí en España. Desde los años 2015 el reparto de comida a domicilio se desarrolló mucho y lo que me interesa son los grupos que se organizan fuera de las plataformas. Hasta ahora las investigaciones se han centrado mucho sobre los efectos negativos de las plataformas. Apenas se ha hablado de las respuestas concretas a la ubilización. España es un terreno muy fértil porque hay una larga tradición de cooperativismo y también hay muchas movilizaciones colectivas como por ejemplo Raidol por derechos. Pongo a prueba la hipótesis de que las cooperativas son una manera de luchar de movilizarse contra la ubilización y de construir al mismo tiempo una alternativa viable. Esta investigación pues esta investigación se está a la interfaz entre la sociología del trabajo y la sociología de las movilizaciones colectivas. Mi metodología de campo se basa en una observación participante con dos cooperativas en Madrid y en Barcelona. Comparto los turnos, las asambleas y los momentos más informales. Puedo observar cómo se organiza el trabajo al día a día pero sobre todo cómo los repartidores se reapropian su herramienta de trabajo. El reto es poner de relieve el contraste con las plataformas en cuanto a las relaciones profesionales y también a la relación con el trabajo. Por el momento hay dos líneas de observación. Primero la profesionalización de una actividad muy precarizada por las plataformas. Segundo la diversificación con el reparto de última milla además del reparto de comida a domicilio. Adicionalmente estoy analizando las relaciones que las cooperativas tienen con su entorno. Por un lado, las relaciones que tienen con otras cooperativas porque forman parte de un ecosistema local de cooperativas. Y también con las autoridades publicales, especialmente a nivel local. Por otro lado, cómo luchan las cooperativas contra las plataformas y su armada de repartidores. Es un poco la historia de David contra Goliat, con la diferencia de que aquí David no está solo porque las cooperativas que estoy estudiando forman parte de una red internacional que se llama CoopCycle. CoopCycle es el nombre de la aplicación, pero sobre todo es un espacio para compartir, para intercambiar experiencias y saberes y que puede quizás fortalecer las cooperativas.